Animales Fantasma El mundo de los descarnados sigue siendo un misterio para los que aún seguimos con vida. Es el otro lado de la muerte donde los espíritus, los lamentos y el castigo se hacen presentes según las creencias. ¿Pero los animales al morir entrarían dentro de esta posibilidad? Esta es una inquietante pregunta. Y es que siempre los fantasmas los imaginamos a nuestra semejanza. Y no creemos que los animales puedan volverse espíritus espectrales. Pero hoy les presentaré historias de fantasmas de animales que pudieran estar penando desde el más allá. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack. La gallina fantasma Esta primera historia ocurrió en Pondsquare, Inglaterra. Cuando en 1626 Sir Francis Bacon, a mitad de un nevado camino, decidió probar su teoría sobre la conservación de los alimentos. Así que usó un pollo al cual desplumó y abrió para rellenarlo de nieve. Aquel intento de experimento resultó fatal, ya que contrajo neumonía que lo llevó a la muerte. Pero eso no es lo curioso del caso, sino lo que en este parque comenzó a ocurrir. Y es que desde entonces, decenas de testigos extrañamente reportaron el avistamiento de un pollo medio desplomado, medio helado, que daba vueltas por el lugar. No parecería extraño hasta que aquellos que intentaron atraparlo descubrieron que aquel animal se desvanecía en la nada. O en algunas otras ocasiones lo vieron traspasar los ladrillos de las paredes cercanas. Es un pollo fantasmal que en Inglaterra conocen muy bien. Leon Thompson, residente de la ciudad de Kent en el estado de Washington, reveló que el espíritu de Brutus, su galgo noruego, regresó del otro mundo. Hace unos años el perro que contaba con avanzada edad y se encontraba enfermo, fue sacrificado. A partir de su muerte, el señor Thompson le llevaba flores a su tumba cada aniversario. Hasta que en Navidad, al revelar una fotografía de su casa, notó que el perro aparecía en el mismo lugar donde solía vigilar. Se nota claramente la cara de Brutus a través de la ventana. Además de que en otras ocasiones, un vecino llevó a su perro grandanés y este comenzó a comportarse agresivo al acercarse al lugar donde se echaba Brutus. Y que incluso algunas noches, ha sentido como algo brinca a su cama mientras él duerme. Como si se tratara de Brutus, que va a darle las buenas noches. Fantasma de un burro En el camino que lleva al pueblo mágico de Malinalco, nos encontramos con una pequeña población de apenas un puñado de habitantes. San Pedro, Zictepec. Una comunidad que sigue las tradiciones indígenas y la transculturización con lo colonial. Es aquí donde dicen que aquellos que ahora descansan en el panteón, contaban sobre la aparición de un animal fantasma en el kiosco del pueblo. Aquellos hombres que se les pasaban las copas y tenían que regresar a su casa a altas horas de la madrugada, se encontraban con un burro en el camino. Acostumbrados a los animales de granja, éste no parecía incomodarlos en lo absoluto, hasta que el animal se convertía en algo que jamás olvidarían. Un demonio monstruoso se transformaba a partir de aquel burro como para castigar a aquellos desobligados que osaban tentar al diablo en su camino por la noche. El fantasma de un elefante En el libro de leyendas de Orizaba y la región, podemos encontrar un relato que desentona de cualquier otro que hable de fantasmas. Esta historia ocurrió en San Andrés Tenejapan, una comunidad del estado de Veracruz en México. Eran aproximadamente las 7.30 de la noche cuando un autobús de pasajeros cruzaba el puente del Piojo, cuando abruptamente tuvo que frenar, ya que ante él apareció un enorme paquidermo sobre la alfombra asfáltica. Tanto el chofer como los pasajeros quedaron impactados al ver el fantasmal elefante que siguió su camino hasta esfumarse en la espesura del monte. En un principio pensaron que aquel animal se había escapado de algún circo. Sin embargo, las autoridades no recibieron ningún reporte del extravío de la bestia. ¿Qué habrá pasado en aquella carretera? ¿Lo que vieron pudiera haber sido el fantasma de un antiguo mamut que por un momento cruzó desde la otra dimensión? Lo único que sabemos es que ahora es un misterio más sobre los animales fantasma. Perro fantasmal en Toluca La capital del Estado de México es Toluca, que proviene del náhuatl Toyocán, donde habita el dios jorobado. Se encuentra en elevación montañosa y en la época prehispánica fue habitada, entre otros, por los matlasincas, para después dar paso a la época colonial. Es aquí donde ocurriría un hecho perdido en la historia, pero que sabemos sucedió por su fantasmal consecuencia. Se dice que al anochecer en el camino que sirve de conexión entre el pueblo de Tlachumulco y la ciudad de Toluca, aparece un pequeño y solitario perrito que te sigue. Lo curioso de esto es que muchas personas al verlo inofensivo tratan de ayudarlo, pero al acercarse se convierte en un fiero y amenazante perro que antes de atacar desaparece misteriosamente. Se dice que al perrito se le veía salir de un panteón que antiguamente se encontraba en esta área, pero se desconoce cuál es su historia y por qué sale al camino a espantar a las personas. Gato fantasma El notable investigador de fenómenos paranormales Ian Curry afirmó que es un hecho comprobado la existencia de mascotas fantasmas. Según él, miles de personas han informado haber estado en contacto con sus animales muertos y lo certifica con un estudio de 100 casos en donde narra diversos episodios en los que las personas vieron o experimentaron la presencia de animales o sus mascotas muertas en forma fantasmal. Uno de estos es el caso de un fino gato de Angora llamado Ahumado, que tenía una mancha característica que lo hacía fácilmente identificable. Varias personas dicen haberlo visto después de que un perro lo habría matado. Sus dueños, sorprendidos por lo que decían sus vecinos, decidieron abrir su tumba para asegurarse de que estaba allí y efectivamente ahí estaba. Por lo que no había duda, el gato que habían estado viendo los vecinos era el fantasma de Ahumado. Venado fantasma ¿Quién nos dice que durante la noche los espectros de los animales que habitan en los bosques no se aparecen? No creemos que esto ocurra ni lo imaginamos porque no hay muchas personas que pasen las noches deambulando por ahí. Y lo conocido y descrito es a partir de avistamientos de alguien que pudo haberlo platicado. Un extraño caso de un venado fantasma fue el escrito por el investigador paranormal Bill Shull en su libro sobre los poderes psíquicos de los animales. En él narra como un amigo suyo que gustaba de pasear por el bosque pudo observar el espectro de un venado que corría a lo profundo de los árboles. Y no solo fue una vez, en otras ocasiones incluso pudo escuchar su galope en los más diversos rumbos del bosque. ¿Por qué su espíritu se mantendría ahí? Como si se negara a desprenderse de su hogar en la naturaleza cuando era tiempo de cruzar el umbral de la muerte. Perro fantasma en Argentina Las anteriores historias han sido alucinantes. Sin embargo, el siguiente es especial porque contamos con la evidencia de un fantasma animal. Sucedió en el parque industrial de Rioja en Argentina cuando elementos de seguridad vieron un fantasma por un monitor del video a lo que enviaron a un guardia a que investigara aquel sitio y al llegar y no ver nada simuló patear en el área donde se veía el fantasma. Y fue en ese momento donde aquello que dicen que era el fantasma de un perro se aleja espectralmente. ¿Será que los animales pueden convertirse en fantasmas? ¿Su energía pudo ser tan fuerte en el momento de morir que quedaron atrapados entre dimensiones? ¿O pudieran ser formas que espíritus malignos adoptan para dejarse ver? No lo sabemos Pero sin duda es un misterio sumamente interesante El hombre no puede asignarse a sí mismo un alma impercedera y negársela a sus hermanos, los animales Margaret y Vicent Galiz ¿Ustedes creen que los animales tengan espíritu y que sus fantasmas se hagan presente en este plano terrenal por alguna razón? Si tienen alguna historia de animales fantasmas o de alguna mascota que haya regresado de la muerte en forma espiritual por favor escríbamela en los comentarios para que podamos hacer una segunda parte Y les recomiendo mi nuevo canal de YouTube que se llama La Ruta del Misterio en donde me acompañarán en búsqueda de lugares embrujados enigmáticos, aterradores Haremos exploraciones y visitaremos todos estos lugares interesantes Acompáñenme en ese nuevo canal Toda la Legión Oxlack vayan y suscríbanse a mi nuevo canal Gracias, el link se los dejo en la descripción del video Nos vemos en el siguiente caso ¡Gracias!